Registrarte es gratis. Toma unos segundos y solo necesitamos unos pocos datos para recibir tus ofertas. Toma en cuenta poner datos reales, ya que nuestro sistema los verifica. Nombre de usuario. Este será público, por lo que te recomendamos que no utilices tu nombre completo. Puedes crear cualquiera. Tu correo electrónico. Lo usarás para ingresar de aquí en adelante. Recuperar tu contraseña y recibir los comunicados del sistema. Si quieres estar al tanto de las próximas novedades, haz clic en esta casilla. Tu cédula de identidad, para identificarte junto a tus ofertas. Tu número de celular, para comunicarnos. Tu contraseña. Te recomendamos no poner nada muy fácil y no compartirla para evitar problemas. De todas formas, el sistema puede crear una nueva y enviarla por mail cuando lo necesites. Ahora ya puedes crear tu cuenta. Para comenzar a ofertar, necesitas validar tu cuenta con el email que te enviamos. Si no lo ves, revisa el correo no deseado y dale clic al enlace. Ingresa tu correo electrónico y password. Listo, ya puedes ofertar. Si tienes dudas, revisa la sección de preguntas frecuentes. Allí te contamos mucho más sobre nosotros y nuestro sistema. Si te queda alguna duda, comunícate al 099 55 3105.